El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo, Majestad, no se desanime, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó, no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un niño y él es un guerrero desde su juventud. David le replicó, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda con Dios. Agarró el callado, escogió cinco piedras del arroyo y se las echó en el zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color, guapo, y le gritó, ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí, armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos. Te venceré. Te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu carne y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel, y todos aquí, reunidos, reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y una piedra, y lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, Le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos Se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente, existen personas a quienes el bien les aterroriza Y buscan la manera de acabar con lo bueno. Sí, hay personas que no quieren saber del amor, De la caridad, de la comprensión, de la solidaridad, de la ayuda, Que no se dejan llevar por esa sensibilidad ante las necesidades de los demás. Hay personas expertas solo en ver lo negativo. Y también en no hacer nada bueno Para hacer que este mundo Sea más humano, Más cristiano, Más ungido por el Espíritu. Un mundo En el que hemos sido puestos Para ser felices. Sí, es muy extraño. Y Jesús Queda expuesto a eso. Fijémonos como los fariseos Y los partidarios De Herodes Quieren buscar la manera de acabar con Jesús Que acaba de hacer algo bueno. Muchas veces nos ha sucedido eso a nosotros. Hacemos el bien Pero nos ganamos enemigos Y nos preguntamos por qué. Si solo lo que buscamos Es hacer lo que más conviene. No nos desanimemos No nos desanimemos El Señor está con nosotros Y sigamos adelante Con nuestros buenos propósitos Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe Hoy y siempre Oh María Concebida sin pecado Rogá por nosotros Que recurrimos a vos Santa Rita de Caz Intercede Por mi necesidad Por mi necesidad